¡Hola! Bienvenidos a la Galería de Once Niñas y Niños. El lugar elegido para ver los dibujos que nos envían. Yo estoy preparada para ver hasta el más mínimo detalle de cada uno. Y por eso traje una lupita. ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, una lupa chiquita! ¡Vamos! ¡Qué interesante! Comencemos el recorrido con este dibujo de Fátima Valeria. Ella tiene 10 años y es de la Ciudad de México. Ella dibujó al equipo de Once Niñas y Niños con plumones de colores. ¡Ah! Y con mucho cuidado, porque no veo trazos en lápiz. ¡Solo de plumón! ¡Excelente técnica, Fátima! ¡Continuamos! ¡Qué interesante! Este dibujo tiene un mensaje que dice... Soy Fernanda y tengo 7 años. Vivo en el Estado de México, Ecatepec. ¡Ay, Fer! ¡Pues muchos saludos a Ecatepec! Ella se dibujó a sí misma junto a Lucy. ¡Oh! Y vemos que las dos tienen lentes. Y junto a ellas hay una manzana y una fresa. ¿Esas serán las frutas favoritas de Fer? ¿Cuál será la fruta favorita de Lucy? ¡Ah! Luego le pregunto. Vamos a ver el siguiente cuadro. ¡Guau! Marla es la autora de este dibujo en el que vemos a Alan, Staff, Lucy e IPN 9000. Ellos están junto a Marla dentro de un corazón que está relleno de otros corazones más pequeños. ¡Mmm! ¡Esperen! ¿Ya vieron que Alan, Marla y Staff tienen puesto un cubrebocas? ¡Ay, qué buen detalle para incluir en tu dibujo, Marla! ¡Muy realista! ¡Vamos a ver el último cuadro! ¡Guau! ¡Qué dibujo tan colorido! ¡Sí! Sofía Chiyari dibujó al equipo de 11 niñas y niños con cabello de distintos colores. Y la verdad, nos vemos muy bien. Me encanta el bigote y ceja morados de Staff, el cabello rojo de Lucy. ¡Ay! ¿Y qué tal me veo yo con pelo verde, eh? En la parte de abajo, Sofía se dibujó a sí misma con una trenza y cabello azul y morado. Oye, Nora, ¿así lo tendrá en la vida real? Si es así, seguro se ve muy original. Por cierto, nosotros también te queremos mucho, Sofía. ¡Mmm! Como siempre, la pasé muy bien en esta galería. ¡Espero que ustedes también! Y recuerden que pueden enviar sus dibujos al correo 11ninasyninos.ypn.mx. ¡Hasta pronto! ¡Despídete, Lupita! Pero si me acabo de despedir. No, me refiero a esa lupita. ¡Ah! ¡Ah!